¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día del día de hoy, mis queridos, vamos a ver un montón de videos que a mí me interesaron y según yo, ustedes también les van a interesar y acuérdate porque esa es toda la información que yo soy de hoy, 20 de junio de mayo, vamos a darle bienvenida a todos ustedes, son los únicos videos que te hacen un peloma interesante, me dirigíte con más temas de combinación, bienvenidos, gracias a esta información vamos a empezar porque tengo noticias de todos lados y todo tipo, tenemos que empezar con, ¿qué? ¿lo soltamos de una vez? De una vez decimos, ok, va, raza, tengo conmigo, o sea, pregunte en mis stories, ¿qué les gusta más? ¿el Nintendo Switch o el Xbox? y muchos de ustedes dijeron, wey, Xbox no mames, entonces tengo conmigo un Xbox Series S, no sé mucho de videojuegos, pero aparentemente es de que el último, lo último que ha salido que está como bien cabrón, sí, ahora te voy a decir como, ¿qué? ¿otro? ¿ya? ok, raza, me está diciendo producción, que tenemos otro, de una vez, ¿qué? ¿sí ya? ok, tenemos otro, raza, tenemos dos Xboxes en este momento, ¿cómo te los puedes llevar? es bien fácil, vienen un montón de cosas, asegúrate de estar suscrito, que te vas a cagar, wey, vienen un montón de cosas, la neta, no tienes ni idea de lo que estamos planeando y lo que viene, ¿ok? le vamos a cambiar la vida a un chingo de personas, vamos a empezar, ¿qué dito? vamos a, esto es ¿qué dito, wey? vamos a empezar con dos Xboxes, link abajo, llévate una playera, la que tú quieras, wey, llévate una playera en Amigos Cool, la que sea, escoge un diseño chingón, es hora de que estés usando diseños cool, eh, playeras diferentes, cosas que no puedes encontrar en H&M, ni en Zara, no se dice Zara, se dice Zara, me vale, y es hora de que estés usando cosas diferentes, y es hora de que no parezca que te vistió tu mamá, wey, entonces, pues, link abajo, llévate una playera, y esta semana, a dos de ustedes, aparte de su playera, les va a llegar, pues, una cajita un poquito más grande, porque viene con un Xbox, viene también un montón de sorpresas, un montón de cosas, estén atentos, yo te recomiendo que si te lleves ahorita una playera, hazme caso, cosas buenas vienen para los que hacen caso, llévate una playera, en este momento, link abajo, vas, la puedes pagar en el Oxxo, no hay pedo, y te va a llegar uno de estos, no importa de qué parte del país seas, todos están participando, y este viernes anunciamos quienes van a ser las dos personas que se llevan este pedo, ojo, si ganas, hazme el favor, no tienes que, pero hazme el favor de tomarte una fotografía, y decir, no mames, muchas gracias, las cajas ya vienen con este sticker, entonces, vas a saber que si es exactamente esa, pero, si, este puede ser tuyo, puede que yo en este momento tenga tu Xbox aquí, que pedo, wey, entonces, nada más, si ganas, hazme el favor de publicarlo, subirlo a todos lados, a los grupos de Facebook, de que, hey, no mames que gané, para poder presumirlo por acá, porque, nos ha pasado que mandamos cosas a ganadores, y preguntamos, oye, ¿te llegó? Sí, gracias, y ya, no publica nada, no dice nada, y es de que, wey, necesito, ajá, y la gente, ¿dónde está el ganador, eh? Entonces, por favor, si ganas una de estas madres, sube la foto, porque te vamos a compartir, te vamos a presumir, y vienen un montón de cosas, pero si yo fuera tú, en este momento, híjoles, link abajo, llévate una picha, la que tú quieras, la que sea, y te vas a llevar uno de los Xbox, y segúrate de estar suscrito, porque vienen un montón de cosas, o sea, esto es nada más el principio, este año terminamos con un bang, y sí le vamos a cambiar la vida, a varias personas, híjoles, híjoles, ajá, nada, nada, esto es lo que voy a decir, link abajo, llévate una ticha, la pagas en el otro, te llega la próxima semana, y muy posiblemente, te llegue la próxima semana, junto con un Xbox, a la madre de, ay, demás y caballeros, ahora sí, empezamos con tus dosis y la información, empezamos con noticias de fútbol, ya que, el Cruz Azul, ha ganado, por fin, en la apertura, clausura, ya no sé ni qué es, pero por fin, después de 23 años, después de una sequía de 23 años, y seis finales perdidas, por fin se le hizo al Cruz Azul, a diferencia de otros equipos, lo chistoso del Cruz Azul, era que son un equipo bueno, o sea, este equipo llega, y llega, y llega a la final, y su pedo es que nomás, no pasaban de la final, o sea, no ganaban, y no ganaban, y no ganaban, entonces, ya estaba este término, en español, que se llama Cruz Azulear, de que, güey, uy, estuviste tantito, pero, valió madres, uy, estuviste tantito, pero, ah, fallaste, güey, ¿cómo te fue en matemáticas? Cruz Azulé, por fin, el Cruz Azul, después de 23 años, ha ganado, y listo, son campeones del fútbol mexicano, felicidades a la raza del Cruz Azul, hubo un montón de videos, un montón de imágenes de todo, reforma, el ángel lleno de personas, y es de, a huevo, hay mucha raza que se le ha pasado muy mal este último año, y creo que esta es una forma como excelente, nada más, de darle una alegría a muchas personas, que llevan ratos sin una alegría, o sea, la raza del Cruz Azul sí lleva ratos sin una alegría, y ha sido un año difícil para todos, pero creo que, si un grupo de aficionados se merecía esta alegría en este momento, posiblemente al Cruz Azul, entonces, pues nada, felicidades al Cruz Azul, les deseamos nada más que lo mejor, obviamente, pues celébrenlo, disfrútenlo, y nos vemos la próxima temporada, la cual se va a poner, pues, bastante, bastante buena, ojo aquí, sí, todos somos rivales, si el Cruz Azul no es tu equipo, no hay pe... güey, todos somos rivales, no significa que somos enemigos, ¿ok? Llévate bien con todos, el fútbol es fútbol, es la cosa más importante, las cosas menos importantes, nada más disfrútalo, siéntelo, está padre, no te tienes que pelear, ni llorar, ni sufrirla, entonces, nada más, póstala bien, y si gana tu equipo, pues, chingón, celébralo, pero, nada más, felicidades a toda la raza del Cruz Azul, les deseamos nada más que lo mejor, y estoy casi seguro que a mucha gente alrededor del país nos dio mucho gusto ver el Cruz Azul ganar, cómprate un boleto de lotería, llévate una dicha de amigos cool, o sea, güey, cosas raras están pasando, este puede ser tu oportunidad, vea ahí, damas y caballeros. Vamos con noticias que vienen desde China, ya que el gobierno de China, el día de hoy, amanecimos con la noticia de que le han dado permiso a todos de tener ahora tres hijos, así es, hace como diez años, la regla era de que, güey, somos un chingo, no mames, cada familia puede nada más tener un solo hijo, y luego, movieron la ley, hace como unos dos, tres años, de que las familias ahora podían tener dos hijos, porque notaron que el triángulo de población se estaba moviendo, y había cada vez como más adultos y menos niños, todos los países necesitan tener un triángulo como al revés, donde haya como más jóvenes que viejos, porque los jóvenes, el trabajo de los jóvenes, son los que pues le dan dinero al gobierno, y con eso el gobierno puede mantener a los adultos. El triángulo de México es un triángulo pues bastante joven, tenemos una población muy joven, más joven que otros países, y nuestro triángulo está como bastante saludable, entonces sí, los jóvenes pueden trabajar y pagar impuestos, y con ese dinero, se supone que el gobierno debe de poder mantener a los adultos o las personas que lo necesiten, ¿no? Pero hay otros lugares como China, los cuales están empezando a ver este cambio, y está empezando a preocupar, porque el año pasado salió la noticia, de que el número de personas que pueden trabajar, se supone que pueden trabajar correctamente, es de 18 a 53 años, bueno, en China ese número bajó de los 900 millones, entonces la población de China está empezando a envejecer, como que no tienen tantos jóvenes, o sea, abajo de 900 millones, hazme el favor, son mil millones de chinos, entonces esto ya es un problema, acaban de dar la noticia de que, wey, puedes tener hasta tres hijos, te damos permiso, ya no hay multas, ponte a coger, entonces sí, nada más esto acaba de pasar, expertos están diciendo que esto puede que no sirva mucho, pero pues es que China es la segunda potencia económica global, son la segunda economía más fuerte del mundo, y nada más después de la de Estados Unidos, y ellos están planeando un crecimiento económico, pero para este crecimiento económico necesitan fuerza laboral, entonces están diciendo, wey, ten hijos, especialmente para este trabajo chino, que pues es, ajá, de que wey trabajos, como wey conectar A con B, ahorita hay un montón de sitios en donde puedes conseguir cosas muy baratas hechas en China, y es eso, tienen un montón de trabajadores, 900 millones de ellos, pero dicen, wey, no es suficiente, necesitamos más, porque se vienen como un tiempos un poquito más difíciles, ellos quieren crecer todavía más económicamente, expertos están diciendo que no va a servir de mucho, pero vamos a ver lo que pasa, en China ya puedes tener tres hijos, órale, qué raro es el planeta Tierra, ¿no? y uno diría, wey, qué raro, qué, no, son mil millones de personas que viven bajo el régimen chino, o sea, raro es no ser chino, ¿sacas? o sea, son mil millones de personas, eso es de que lo común, ser chino es lo normal en el planeta, pero bueno, nada más de a ustedes, muy chico, mi atención, qué es lo que opinan al respecto de noticias de China, vamos a noticias que vienen desde Francia, este mes fue el mes de la salud mental, este mes que está a punto de terminar el mes de mayo, fue el mes de la salud mental, y la conversación que sucedió este año estuvo muy interesante porque fue sobre cuidar de la salud mental de las personas que, entre comillas, están bien, se estuvo hablando de la salud mental de celebridades, de deportistas, de gente que porque tiene un techo sobre su cabeza no se puede quejar y no debería estar mal, y qué raro que te estés sintiendo mal cuando tú se supone que, entre comillas, estás bien, este mes estuvo hablando de la salud mental en todo el planeta, fue el mes de la salud mental, y se tocó este tema, el cual está muy interesante, por ejemplo, se habló de la salud mental de los deportistas, en este momento están las play-offs de la NBA, y los fans volvieron a la NBA, volvieron a ver partidos de básquet, y ya van como tres incidentes en donde les avientan cosas a los jugadores, y los jugadores se vuelven locos, de que los tienen que agarrar, los jugadores se vuelven locos, y es porque están pasando mucho por sus cabezas, están pasando por demasiadas cosas, su trabajo es literalmente jugar básquet, y si no lo hacen bien, reciben un chingo de mentadas de madre, y se está hablando sobre cómo a veces normalizamos el faltar el respeto a un jugador de algún deporte, a veces normalizamos faltar el respeto porque pues son millonarios, y porque ese es su trabajo, la realidad es que no hay una cantidad de dinero, la cual si llegas a esta cantidad de dinero, ya no vas a tener problemas mentales, ya no vas a tener estrés, ya no vas a tener ansiedad, no, el estrés y la ansiedad son cosas naturales que le pueden pasar a quien sea, no importa en donde esté, y se ha estado hablando mucho sobre güey, la gente que entre comillas está bien, también puede tener problemas mentales, y se tiene que revisar este pedo, y muchas veces seguramente te ha pasado que alguien minimiza tus problemas, y dice, ay pero tú no te quejes porque tú, inserte lo que sea, tú no te puedes quejar porque tú estás bien, ay tú de qué te quejas, tú pasaste todas las materias, o sea es de, ajá, hay veces que la gente intenta como minimizar tus problemas, bueno, la noticia viene de Francia, porque Naomi Osaka, este mes ella está diciendo, sabes qué, a mí me estresa bastante ir a hablar en frente de los medios, me estresa bastante hablar en frente de la prensa, mi trabajo es jugar tenis, lo hago bien, Naomi Osaka lleva como cuatro campeonatos mundiales, Grand Slams, así se les conoce, creo, entonces Naomi Osaka es una dura figura japonesa, llegó al estrellato cuando le ganó a una de las Williams, en el 2018, y ella obviamente ha recibido mucha prensa, mucho estrés, mucho odio, ella está diciendo, sabes qué, voy a participar en el abierto francés, pero no voy a hablar con los medios, no quiero hablar con los medios, entonces, todas las preguntas de los medios, hacia las otras jugadoras, fue, qué opinas de que Naomi Osaka no está aquí, qué opinas de sobre la hora de los medios, entonces, como que la conversación dejó de ser tenis, y se volvió, qué pedo con Naomi Osaka, obviamente, la tuvieron que multar por 20 mil dólares, ella dijo, no hay pedo, los pago, yo pago los 20 mil dólares, nada más que se donen a una fundación, que esté hablando sobre salud mental, y como la crítica fue mucha, ella, el día de hoy, acaba de decidir retirarse, de el abierto francés, lo cual es enorme, es perder la figura más grande, en este momento, del tenis femenil, que es Naomi Osaka, pues nada, vamos a ver con lo que pasa, este fue el mes de la salud mental, nunca dejes que alguien diga, ay, tú no te puedes quejar, porque, es que tú no puedes decir nada, porque, tú no deberías, no, 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 si tú te quieres quejar de algo, quejate de eso, si tú quieres alzar la voz sobre algo, alza la voz sobre eso, no permitas que nadie te diga, cómo chingados tienes que pensar, o qué es lo que tienes que hacer, porque pues, tu salud mental va primero, ok, no ir a un evento, no hacer tal cosa, no la hagas por tu salud mental, ok, tu salud mental va primero, y no importa en dónde estés, a todos nos puede pasar, tómatelo en serio, necesitas tomarte un break, si de repente un día, no quieres jalar, no lo hagas, tú vas primero, y pues nada, si crees que necesitas ayuda profesional, te recomiendo que lo hagas, y yo te mando un abrazo, te quiero un chingo, estoy aquí para ti, en caso que la cosa se ponga muy fea, supongo que podemos hablar, mis DMs están abiertos, pero la neta, yo recomiendo ayuda profesional, si tú sientes que necesitas ayuda profesional, no subestimes tal cosa, y pues nada, feliz junio, que ahí viene, ya, y damas y caer, vamos con noticias, que vienen desde México, estamos como dando la vuelta al mundo, noticias que vienen desde México, el día de hoy, el secretario de Hacienda y Crédito Público, acaba de anunciar, que ya se va a usar, el avión presidencial, para qué exactamente, el avión presidencial, el día de hoy, acaba de ir a California, le van a dar mantenimiento, y el avión se va a usar, para transportar, a todos los deportistas, a las Olimpiadas de Tokio 2020, lo cual, honestamente, me parece excelente, es de que, güey, ese avión, no lo vas a vender, fue un error intentar venderlo, la idea de querer venderlo, y querer deshacerte los lujos del presidente, se me hace excelente, la idea de Andrés Manuel López Obrero, de güey, no puede haber un presidente rico, con pueblo pobre, me parece buena idea, dale, si a huevo, o sea, creo que el presidente, debería de contar con ciertas herramientas, para que su trabajo, sea lo más eficiente posible, y no esté perdiendo el tiempo, como otro mortal, en el aeropuerto, creo que el presidente, debería tener un jet privado, mínimo, de 10 personas, y que el resto de su staff, viaje en aerolíneas comerciales, pero creo que así, debería de ser, la neta, o sea, yo no tendría un pedo, que el presidente, se mueva en avión privado, y que tenga toda la seguridad necesaria, eso de andar en el bochito, o andar en el Jetta, es de que, güey, vete en camionetas blindadas, por favor, porque eres el presidente, güey, o sea, se nos va a caer la economía, si algo te pasa, o sea, yo no tengo un pedo, aunque el presidente use ciertos lujos, la idea de, güey, no podemos tener un presidente rico, y un pueblo pobre, me parece chida, o sea, sí, a huevo, la idea de deshacerse del avión presidencial, me parece buena, ahora, ojo, llega la pandemia, resulta que las personas, que pueden comprar un avión de este vuelo, no lo necesitan, ni lo quieren en este momento, porque estamos entrando en una crisis económica, resulta que un montón de aerolíneas, se están quebrando, entonces hay demasiados aviones, demasiados aviones a la venta, y las aerolíneas, que podrían comprar un avión de este vuelo, lo quieren, pero para pasajeros, entonces no conviene comprar un avión, que está modificado por dentro, nadie iba a comprar este avión, aun y cuando la idea fuera buena, y fuera noble, de, sí, güey, de hacernos de los lujos, para pensar en los más pobres, aun y cuando haya sido una idea noble, no fue buena idea, no se iba a vender, hicieron todo un show de, güey, vamos a rifarlo, el año pasado, ¿se acuerdan de todos los memes? hicieron todo un show sobre rifar este avión, y fue un desvergue, entonces, me parece correcto que el día de hoy, hayan anunciado que van a usarlo para otras cosas, relacionadas con México, como por ejemplo, transportar a los deportistas, me parece chingón, me hubiera gustado que desde el día uno, que se dieron cuenta que era un error, en chinga, reconozcan que fue un error, y que se va a usar para otras cosas, pero ya no para los lujos de una sola persona, o sea, me hubiera gustado nada más, hey, güey, hey, reconoce el error, no de que la forces y la dobles, diciendo, lo vamos a rifar, y no hay pandemia, y salgan, y hola mamá, ¿entienden? También hay que reconocer cuando la cagas, o sea, no eres un mesías, nada más, entonces, también hay que reconocer cuando la cagas, hay que reconocer cuando la estás forzando, güey, este pinche avión no se va a vender, y tienes que pagar los mantenimientos, si no, la cosa se convierte en chatarra, entonces, nada más, Eucidio, lo van a usar para transportar a los deportistas, me parece excelente, ojalá que las olimpiadas sí sucedan, porque en este momento, las noticias que vienen de Japón, es que los japoneses, no quieren las olimpiadas, o sea, los japoneses no se le están pasando bien, ya están hasta acá, del pinche tema de las olimpiadas, se les hace una pendejada, estuvimos en pandemia, ojo, las olimpiadas en Japón, eran noticias hace como 4 años, de que Shinzo Abe, el ex primer ministro japonés, estaba anunciando tales estructuras, y tales cosas, y construyeron, como ningún otro país, construir un estadio a tiempo, y bien hecho, lo cual fue una pena, entonces, pues, los japoneses ya están hasta la madre del tema de las olimpiadas, y no quieren las olimpiadas, porque aparentemente, nadie va a poder asistir, va a ser una pendejada, vamos a ver si suceden las olimpiadas, todavía están en el limbo, pero si sí suceden, parece que van a usar el avión presidencial, para mover a los deportistas, lo cual, pues me parece correcto, o sea que wey, no lo puedes vender, tienes que pagar el mantenimiento, úsalo, úsalo para un montón de cosas wey, llénalo de madres, y ponte a hacer vuelos raros, o sea, lo que se necesite en tal lugar, y de regreso, y órale, muévelo, muévelo wey, o sea, haz lo que puedas, o sea, aprovecha, usa las herramientas que tienes, nada más, qué es, lo que opinas al respecto, a mí me parece correcto, o sea, no lo vamos a vender, no lo vas a rifar, no te puedes hacer de él, úsalo, es un fantasma, que está ahí contigo, úsalo, nada más, y nada más, y nada más, vamos con noticias de Riley Reid, tuve que investigar, porque no sé quién es esta chava, y aparentemente Riley Reid es una estrella porno, ella decidió abrirse un OnlyFans, y le fue tan bien, que se acaba de comprar una mansión, de 4.8 millones de dólares, por OnlyFans, ajá, se acaba de comprar una casa, de como 100 millones de, 100 millones de pesos, se acaba de comprar una mansión, de 100 millones de pesos, por hacer OnlyFans, raza, ¿qué? ¿eh? ¿raza? no mames, obviamente está chistoso, es una de las noticias, que se comparte mucho, a alguien le fue muy bien, en OnlyFans, y decidió comprarse una casa, de 4.8 millones de dólares, wow, uno, dos, ojo, este es un caso especial, ok, todos tenemos que darnos cuenta, que este es un caso especial, que esto es rarísimo, y que esto no sucede, estaba escuchando hace poquito, un podcast, que se llama, The Coffee Breakup, y estaba hablando con una chava, la cual hizo OnlyFans, por un mes, y ella dijo, wait, tú te metes a OnlyFans, y ves como te empiezan a programar, para que cada vez hagas, más, y más, y más, esta chava estaba diciendo, en este podcast, me metí por un mes, y empecé a hacer nada más fotos, en lencería, y que la gente le decía, no, por mensaje directo, no, muestra más, andale, mira, te pago 3 mil dólares, si me mandas a mí una foto, sin nada, y la morra dijo, no, pero obviamente esa noche, no puedes dormir, y dices, madres, o sea, estoy perdiendo dinero, por no mostrarle a una persona algo, y luego alguien más, empieza a mandar otro mensaje, y alguien más, oye, te mando tanto dinero, aquí entre nos, si me mandas una fotografía, y ella dice, wey, la aplicación te empieza, OnlyFans te empieza a programar, a decir, estoy perdiendo dinero, porque no estoy ahorita, haciendo contenido, para estas personas, entonces, aparentemente, esta chava dijo, primero sus 3 mil dólares, y luego alguien llega, y te dice, oye, te ofrezco 10 mil, si vienes conmigo una cita, oye, te ofrezco tanto, y lo que hace OnlyFans, es aparentemente, te abre como esta escalerita, a el mundo de la prostitución, ojo, no todos la toman, pero la escalerita está ahí, o sea, hay una escalera, a el mundo de la prostitución, y al final terminas aceptando una cita, o coger por 10 mil dólares, y te estás, felicidades, eres una prostituta, y es de, como verga termine aquí, como chingados termine aquí, entonces, esta chava está hablando sobre como OnlyFans, páginas como OnlyFans, te programan a que cada vez hagas más, y más, y más, y es bien peligroso, y nadie se va a hacer responsable, si te pasa algo, entonces, siempre estamos escuchando como historias buenas, como la de Riley Reid, de que wey, le fue con madre, 4.8 millones de dólares, una mansión, le fue de huevos, no mames, pero a una persona normal no le pasa eso, a una persona normal si lee los DMs, y a una persona normal, pues si, si le va a quitar el sueño, cuando alguien le ofrezca, 3 mil dólares, por una foto, mostrando algo, entonces, nada más, hay que darnos cuenta que estos casos, son raros, los casos de éxito, en páginas de apuestas, o en páginas de OnlyFans, son raros, y lo que puede salir mal, puede salir muy, muy mal, o sea, si las cosas salen mal, pueden salir muy mal, nada más, para que lo tengas como muy en cuenta, la noticia es que Riley Reid, se acaba de comprar una casa, de 100 millones de pesos, o sea, hijo de su pillo, y cabrón, parece que eso sería todo por hoy, eso sería todo por el mes de mayo, espero que tengan un excelente mes de junio, yo soy Jacob Wong, y ahora estás informado, te mando un abrazo, te deseo nada más que lo mejor, link abajo, llévate esta ticha, o cualquier otra que te guste, y pues dos de ustedes, esta semana van a recibir un Xbox, para que empiecen el verano cool, ojo, es para que juegues por un ratito, nada más, y salgas a la calle a conocer gente, ok, pero vienen un montón de cosas, te cagas, te cagas, vienen un montón de cosas, bien cabrón, neta, hazme caso, cosas buenas, les pasan a personas que hacen caso, ok, te quiero un chingo, llévate el Xbox, nos vemos el día de mañana, con tu hoy día de información, chao, re full, 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 las de neon azul, ul, ul, nenas a todo, full, 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 nos toca la resaca, el rebote de las tracas, mi cabrón,